El cubano William Levy tras negarse a regresar a las telenovelas, donde nació su fama, el productor Juan Osorio lo llamó malagradecido, y ante ello el actor emitió un comunicado en el que calificó de patético al conocido productor, ex esposa de la vedette Niurka Marcos. En declaraciones al programa Un Nuevo Día, Niurka Marcos se refirió con duros calificativos contra el actor William Levy, señalando que alcanzó su éxito tras haber reiniciado su carrera como albañil y posteriormente como nudista. Carla Estrada respondió a los comentarios de Niurka Marcos en entrevista para el mismo programa de la cadena Telemundo, Me duele, me da tristeza que una mujer, que realmente no creo que tenga ninguna autoridad moral. Ni somos grandes amigas, ni conoce realmente mi trayectoria, ni mi persona, como para que se exprese así de mí. Finalmente, cada quien, es una mujer que yo respeto, y definitivamente no creo que tenga motivos para hablar así de mí, resaltó Carla Estrada sobre lo dicho por Niurka Marcos. Cabe recordar que Carla Estrada, quien fue la primera productora con la que William Levy trabajó en Televisa en la telenovela Pasión. William es una bellísima persona que cuando le hemos ofrecido buenos proyectos él ha estado dispuesto, y feliz de la vida trabajando con nosotros, le encanta México, los tacos y las mexicanas. En esta nota, William Levy y Urka Marcos.